¡Dame con la punta! ¡Dame con el taco! ¡Orgullosa de ser de San Antonio, Salcahuasi, Tayacaja! ¡Aquí viene, aquí llega! ¡Meida y Nostrosa, la orquídea de Tayacaja! ¡Y con Mercurio Producciones Internacional! ¡Para todas las ladronas! ¡Y para todos los que saben robar corazones! Quiero que me expliques por qué me engañaste ¡Y con esa que vale menos que un comino! ¡Acaso no basta el amor que te doy! ¿Dónde está el respeto hacia tus hijos? ¡Y llegó Eugenio Tardera Flores! ¡Repartiendo la rica cañita pura! ¡Cirpe por Mariscal Cáceres, Juan Cabelica! ¡Salud por aquí! ¡Salud por aquí! ¡Tengo sed! ¡Cirpe por Mariscal Cáceres, Juan Cabelica! ¡Cirpe por Mariscal Cáceres, Juan Cabelica! ¡Cirpe por Mariscal Cáceres, Juan Cabelica! Para todos los corazones enamorados y los amores prohibidos ¡Ay, mira! ¿Y dónde está la linda gente santiaguera de Huachucolpa, Chircumamba, Tinta y Junco, Pampas, Taya Caja? ¡Ay, mira! ¡Vuelve por sus hijos! ¡Vuelve por sus hijos! ¡Ya mamacita! ¡Ahora sí!